No es tan fácil terminar, cuando no sabes adorar Yo tenía en mis manos un tesoro y lo perdí, que ingenuidad Ella es mi único amor, la que me amó sin condición Nunca supe lo que tuve, hasta que un día se marechó Y nunca le dije un te quiero dulcemente Siempre fui a sus caricias indiferente Solo por ego, se me fue lo que más quiero Sus caricias y sus besos, ya no los tendré jamás Solo por ego, la mujer que yo más quiero Me dejó y yo la comprendo, no la supe valorar No es tan fácil terminar, cuando no sabes adorar Yo tenía en mis manos un tesoro y lo perdí, que ingenuidad Ella es mi único amor, la que me amó sin condición Nunca supe lo que tuve, hasta que un día se marechó Y nunca le dije un te quiero dulcemente Siempre fui a sus caricias indiferente Solo por ego, se me fue lo que más quiero Sus caricias y sus besos, ya no los tendré jamás Solo por ego, la mujer que yo más quiero Se me fue yo y la comprendo, no la supe valorar Solo por ego, la mujer que yo más quiero